Voz de la Iglesia Cuando tengas penas en tu corazón Cántale a la vida Amigos, todos, amigos Este es su programa Cántale a la Vida Y de todo corazón saludamos a quienes nos siguen Y a cuantos nos van a seguir Porque sé que lo van a compartir Porque compartir este mensaje, compartir esta alegría Es para mi motivo de alegría Pues comparto esta alegría Ustedes también compartanla Porque es tiempo Como nos dice el libro de Joel Aún es tiempo Y bueno, todo a su tiempo Y ese es el tiempo de cantarle a la vida Miren que hermosa Diosidencia Porque hoy miércoles de ceniza Iniciamos el tiempo especial de gracia Que es la cuaresma Tiempo de arrepentimiento y conversión Para volver a la casa del Padre Desde nuestra condición humana Desde nuestras debilidades Imperfecciones Desde la ausencia del amor de Dios en nuestros corazones Implorar su misericordia Implorar su misericordia Para abandonarnos a su poder Y poder así Crecer en gracia Ser agradables a sus ojos Darle gloria Y también Pues Amando a nuestros hermanos Amándonos un poquito más A nosotros mismos Siempre En la vida Mientras Dios nos la concede Hay Camino por andar Siempre que estamos vivos Hay cosas que superar Siempre Que vivimos el presente Hay sueños Hay ideales Y en la liturgia Cristiana católica No es la excepción Este es el tiempo favorable Este es el tiempo propicio Y con este miércoles de ceniza Iniciamos Como les dije El tiempo especial de gracia Después de darle la bienvenida Los invito a hacer una oración muy sencilla De Arrepentimiento Para recuperar esa paz perdida Para recuperar La pérdida De la alegría De vivir Por la ausencia del amor En nuestros corazones Eso es el pecado Decirle no a Dios Decirle no a su voluntad No a su mandamiento de amor Desde nuestro egoísmo Desde Nuestra condición de pecadores Por eso Hacemos todo esto En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias papá Dios Por la vida que nos das Por el trabajo Gracias por tu gracia Por tu paz Y por esta oportunidad Que hoy nos brindas De reflexionar De entrar un poquito En nosotros mismos Para reconocernos pecadores Hoy Pido perdón Por mis pecados Por mis pecados De omisión Mis palabras Mis pensamientos Mis malas acciones Tú me conoces Señor Tú nos conoces Sabes de nuestros errores De nuestras caídas Pero también Queremos que sepas De nuestro arrepentimiento Sincero Hoy Unidos en oración Por la paz Por la paz en el mundo En especial En esos países En conflicto Croacia Rusia Porque algunas Potencias Mundiales Ya están tomando Partido Y Papa Francisco Nos invita A orar Por la paz Pero ¿Cómo orar Por la paz Cuando no hay paz En nuestros corazones? Por eso Llénanos de tu paz Y para estar llenos De tu paz Pedimos perdón Imploramos tu misericordia Por los pecados De tus ministros De los ministros consagrados De los religiosos Y religiosas Perdón Por los pecados De nuestros familiares De nuestros seres queridos Los más Allegados Pero Sobre todo Los más alejados De tu gracia De tu paz De tu amor De tu misericordia Para que en este tiempo Especial de gracia Volteen al cielo E imploren también Tu perdón Tu misericordia Y vivan Experimenten En esta etapa De su vida Tengan la edad Que tengan Experimenten La conversión El volver A ti Que no es otra cosa Sino recuperar La paz La alegría De vivir Entonces Te pedimos Perdón Por los pecados Contra los niños Los ancianos Los menos favorecidos Perdón Por los pecados De Trata de personas Por los abusos Sexuales Por las violaciones Por los homicidios Por los adulterios Por tanta gente Que está injustamente Encarcelada Nuestra oración De intercesión Para que todos Comenzando Por nosotros mismos Recuperemos La paz perdida Y retomemos La alegría De vivir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Su nombre Jesús de Nazaret Origen judío Profesión carpintero El Hijo de María Se le acusa De llamarse a sí mismo Hijo de Dios De enseñar a amar Al prójimo De perdonar siempre De orar Por los enemigos Recompensa Salvación Y vida eterna Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va ¿Quién es mi Señor? Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Solo tú nos puedes perdonar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir La necesidad De volver a ti Señor Oh, oh, oh Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Guíales Mi Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Oh, 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 oh Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama Porque es el rostro de la misericordia La forma visible del Dios invisible Se busca, se llama este tema Y bueno Yo quiero Decir que Él Es quien te busca Cada mañana sale Jesús A buscar A la oveja perdida Cada mañana Sale el sembrador A sembrar la semilla La semilla es su palabra Por eso una invitación Muy, muy especial A ti Cristiano católico Y a todos los que se han apartado Habiéndose bautizado Para que reencuentren en Cristo El camino, la verdad y la vida ¿Hace cuánto Que no frecuentas el sacramento De la reconciliación Que también tiene el nombre de la penitencia El sacramento del perdón de los pecados El sacramento de la misericordia de Dios Solamente viviendo la experiencia Se puede dar el testimonio De haber sentido la presencia de la misericordia de Jesús Así como con aquella mujer Que según los doctores de la ley Y los fariseos Estaba condenada a morir Porque fue sorprendida En ese pecado de adulterio Esta mujer fue sorprendida En flagrante adulterio Y según nuestra ley Debe morir Apedreada Maestro ¿Tú qué dices? Vamos a una pausa Y volvemos En este comentario El canto no termina Porque la vida es un canto Vamos a una pausa Y le seguimos cantando a la vida Catequista Evangelizador Este programa es para ti Síguenos todos los jueves A las 17 horas Somos catequistas Te esperamos Dice San Agustín Canta y camina Regresamos y seguimos Cantándole a la vida Continuamos amigos Continuamos este programa Cantándole a la vida Nos fuimos al corte Comentando esto De Aquel momento En el que Según la ley Aquella mujer Que fue sorprendida En flagrante adulterio Debía ser apedreada Y le preguntaron a Jesús Maestro ¿Tú qué dices? Por eso Jesús El verbo de Dios Hecho hombre Quien con su palabra Porque es Dios Nos enseña la verdad Pues solamente En esta verdad Que nos enseña Al ponerla en práctica Nos libera Porque A eso vino Jesús A anunciar la buena nueva Y esa buena Ese evangelio Esa buena nueva Es que Dios es amor Y nos ama Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su hijo Único Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Bueno pues Ese Jesús Guarda silencio Dicen que se puso Escribir en el suelo Les dio tiempo A quienes condenaban A la mujer Y luego Levantando la vista Les dice Aquel que esté limpio De pecado Que comience El apedreo Dice el texto bíblico Que comenzaron A retirarse Comenzando Por los más viejos Si Imagínense Visualicemos tantito Como ya hasta los niños Tenían su piedrita Según el puño El tamaño De su puño Los jóvenes Tenían una piedra Más grande Pues yo me imagino Que los adultos Los viejos Tenían No una piedra Sino una roca Para dejarla caer Sobre la mujer Y cuando comenzaron A retirarse Empezando Por los más viejos Porque entre más viejos Más pecadores Jesús Le dijo a la mujer Incorporándola Es un detalle Muy hermoso Esa mujer Que estaba A ras del suelo Confundida Con el polvo Se incorpora Y vean la pregunta Que Jesús Hace La psicología Del maestro Del Dios Verdadero Pero del hombre Compasivo Comprensivo Y misericordioso Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? ¿Dónde están Los que te condenaban? Pero lo hace De una manera Interrogativa Porque lo que Jesús Quiere Es que la mujer Conteste Para que recobre Su confianza En su seguridad En sí misma ¿Dónde están Los que te acusaban? Mujer Nadie te ha condenado Y responde la mujer Nadie es señor Afirmativamente Nadie es señor Pero ya con la vista Levantada Mirando nuevamente Al horizonte Habiéndose Enjugado Las lágrimas Cuánta imaginación Visualizando Esa escena Pues dice Jesús Yo tampoco Te condeno Vete en paz Y no vuelvas A pecar Experimentar Directamente De Jesús Dios y hombre Verdadero El rostro De la misericordia Que nos mira A los ojos Que nos pregunta Y que nos dice Yo tampoco Te condeno Vete en paz Y no peques Después de este tema Voy a comentar Cómo Jesús Por su palabra Dice lo que hay que hacer Tanto para El ministro consagrado Y autorizado Para que en su nombre Perdone Los pecados Como La actitud Del penitente Del pecador Vamos a este tema Que se llama Cien Ovejas Algunos ya están cantando Conmigo Han escuchado este tema Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Esa misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Que aún errantes van Vagan por el mundo Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Curó sus heridas Curó sus heridas Y al redil volvió Cada mañana Cada mañana Sale el buen pastor A buscar a la oveja Que se le perdió Levanta tu mano Y tu dedo índice Y canta conmigo Yo soy esa oveja Que andaba perdida Lejos de mi Cristo Que es el buen pastor Él salió a buscarme Él salió a buscarme Me tendió su mano Curó mis heridas Me tomó en sus brazos Y al redil volví Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Curó sus heridas Curó sus heridas Y al redil volvió Curó sus heridas Curó sus heridas Y al redil volvió Sí Bueno pues Si Jesús Es el verbo divino Encarnado Palabra de Dios Hecha hombre Dice San Juan Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde Como a unigénito Del Padre Yo te digo Que si tú crees Verás la gloria de Dios Yo te digo Que si tú amas Verás la gloria de Dios Yo te digo Que si perdonas Verás la gloria de Dios Yo te digo Yo te digo Que si te humillas Verás la gloria de Dios ¿Cómo experimentar El poder La misericordia divina? Pues haciendo lo que Jesús Nos mandó a hacer ¿Por qué? Oigan bien Porque muchos Dicen creer en Jesús Como nosotros mismos Decimos creer Es más Nos bautizamos Algunos se han apartado De la iglesia Y han dejado De frecuentar Los sacramentos Otros Habiéndonos bautizado Y perteneciendo A la iglesia Pues hemos dejado De frecuentar Los sacramentos Estamos Protestando A nuestra manera Personal Porque no Obedecemos A Jesús Porque ¿Quién lo obedece? Los orgullosos No Los que se creen O se sienten Sabios Entendidos No Obedecen Los humildes Cristo obediente Hasta la muerte Y una muerte De cruz Él mismo dice En su oración Gracias Padre Porque estas verdades Estos secretos Del reino Los revelas Los manifiestas A la gente Sencilla Gracias Padre Así te ha parecido bien Este es el tiempo Favorable El tiempo De poner en práctica Nuestra fe El apóstol Santiago Nos ha estado diciendo En su palabra En estos días El núcleo De ese mensaje Es que una fe Sin obras Es una fe muerta A ver Muéstrame Tu fe Yo te mostraré Mis obras No porque Lo que justifique Sean las obras Para que nadie Presuma No La fe Pero una fe Manifestada En las obras Pues hablando De obras Esta es la invitación Experimentar Con nuestra actitud El perdón La misericordia De Dios En el sacramento De la confesión O penitencia ¿Por qué? Porque eso es Obedecer a Jesús Cuando Jesús Habló Su palabra Es la verdad Su doctrina Es perfecta Porque es Dios Y nos conoce Y porque nos conoce Como Dios Él sabe Lo que nos conviene Y oigan Lo que dice Cuando se manifiesta Cuando se aparece Después de resucitado El primer día De la semana Por la tarde noche Estando los discípulos Reunidos A escondidas Por miedo A los judíos Por miedo A los romanos También Les dice La paz Este Con ustedes Como el Padre Me ha enviado Así Los envío Yo Y aquí Vienen Las palabras De Jesús Las cuales Citaré Después De una breve Pausa Para seguirle Cantando A la vida Y cantando La palabra De Dios El canto No termina Porque La vida Es un canto Vamos a una pausa Y le seguimos Cantando A la vida Qué rifado Echar una reta Y aprender Un nuevo truco Hay mil formas De alimentar Nuestra curiosidad Entonces ¿Pero a qué fumar Si somos menores de edad? La neta Eso No está chido Habla con tu familia Sobre el tema Conoce más En noestachido.org Consejo de la comunicación Voz de las empresas Dice San Agustín Canta y camina Regresamos Y seguimos Cantándole a la vida Continuamos amigos Continuamos No sin antes Agradecer A cuantos Nos mandan saludos A quienes se comunican Hasta ahorita Pues es un poquito Difícil Pues Entrar en ese contacto Pero A brevemente Mando saludos Y agradecimiento A Christy Cortés La encargada De la comunicación En la parroquia A Yolanda Alcántara Que siempre nos escucha A Rosy Trejo Rosas A Delianino Gracias por compartir Padre Milocho A Lisa Ortega A Yolanda Parra Desde los Estados Unidos Allá en Los Ángeles A Rocío Alcántara La secretaria De la parroquia Alejandra Jiménez Mi sobrina Allá en el pueblo De San Pedro Atlapulco Muchos sobrinos Muchos familiares Están Al pendiente Del programa Gracias a todos Y saludos a todos Alejandra Jiménez Luz María Reyes Sergio Guillén Felicitaciones Por esos cantos Que me motivaron Cuando Fui joven Felicidades Por esos cantos Que me motivaron Cuando fui joven De verdad Es una satisfacción Pues ya tantos años En este Evangelizar Por medio Por medio Del canto El obispo Que me autorizó Que me dio Nombramiento Monseñor Ricardo Guizar De Feliz Memoria Pues imagínense Cuando él Estaba con nosotros Me dio Un nombramiento Y autorización Para este ministerio Para este apostolado Y miren Y miren Aquí de alguna manera Continuamos En este ministerio En esta Forma De llevar a ustedes La palabra de Dios Como le digo A veces Predicando O Platicantando El evangelio Bueno pues Comentaba Como Jesús Sopló Sobre sus apóstoles Y les dijo Reciban Al Espíritu Santo A quienes Les perdonen Los pecados Les quedarán Perdonados Es palabra De Jesús Por eso Como negar El sacramento Del perdón De los pecados De la misericordia divina De la penitencia De la confesión Estoy diciendo varios nombres Con los que se conoce La reconciliación Que ahorita comentamos Su triple dimensión Maravillosa Bueno Es Jesús El autor De los sacramentos Él es la palabra Hecha carne Pues con su palabra Nos mandó Porque dice Cuando manda Sus discípulos Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio Bautizando a toda criatura En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice Jesús Enseñándoles A guardar Y a cumplir Todo Todo Cuanto yo les he enseñado Nada de que esto sí Esto no Y miren lo que han hecho Los hermanos separados Interpretar A su modo A su conveniencia La palabra De Dios No creen No creen en los sacramentos Como este Del perdón De los pecados Si el mismo Jesús Se acuerdan Cuando le llevaron A un paralítico Era tal la multitud Que no podían Pasar Para ponerlo Frente a él Abrieron En el techo De la casa Donde estaba Jesús Y en ese boquete Bajaron El hombre tiene Poder en la tierra De perdonar Los pecados Yo le digo A este Levántateme Toma tu camilla Y vete a tu casa Cuando dice Jesús ¿Qué es lo más importante? Decirle a este Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Diríamos como comentario Jesús pudo haberle Dicho eso para mí Pues es fácil Porque soy Dios Y lo puedo todo Nos lo dijo Pero si lo dijo Lo otro Para que vean Que el hijo del hombre Tiene poder En la tierra De perdonar Los pecados Vino después La salud La sanación Física Le curó Su parálisis Con esto Nos enseña Jesús Que es más importante La salud del alma Porque quien está Enfermo del alma Esa enfermedad Se somatiza Y el cuerpo La recibe Por eso tanta gente Enferma del alma Por el pecado Que vive triste Amargada Con rincor Con envidias Con malos sentimientos Etcétera Este es el tiempo Favorable Este es el tiempo Propicio Y dice la palabra De Dios En la lectura De este día Segunda De San Pablo A los Corintios En el nombre Del Señor En el nombre De Dios Como embajadores De Dios Les pedimos Que se reconcilien Con Dios Al que no Al que no cometió Pecado Al que siendo Dios Se hizo como uno De nosotros Porque quiere Que nosotros Nos hagamos Como Él Bueno pues vamos A cantar La palabra de Dios Y cantamos esto Que es El Salmo 40 En Jesús Puse toda mi esperanza Él se inclinó Él se inclinó Hacia mí Y escuchó Mi clamor Y escuchó Mi clamor Me sacó De la fosa Fatal Del pangos Del pangos En agosto Acentó Mis pies Sobre la roca Mis pasos Consolido En Jesús Puse toda mi esperanza Él se inclinó Hacia mí Y escuchó Mi clamor Y escuchó Mi clamor Puso en mi boca Un canto nuevo Un alabanza Nuestro Dios Muchos verán Y creerán Y en Jesús Confiarán En Jesús Puse toda mi esperanza Él se inclinó Hacia mí Y escuchó Mi clamor Y escuchó Mi clamor En ti se gozan Y se alegran Todos los que te buscan Repiten sin cesar Qué grande es nuestro Dios Qué grande es nuestro Dios Qué grande es nuestro Dios En Jesús Puse toda mi esperanza Él se inclinó Hacia mí Y escuchó Mi clamor Y escuchó Y escuchó Mi clamor Y escuchó Mi clamor Pues, este es el tiempo favorable, nos dice el libro de Joel. En el nombre de Dios, como embajadores suyos, les pedimos reconcíliense con Dios. Comento algo importante, como seres humanos, con esa descompostura que traemos todos, la inclinación al pecado, a buscarnos a nosotros mismos, a la soberbia, al orgullo, a creernos o sentirnos más que Dios. Prueba de ello, tanta gente que no quiere saber nada de Jesús, que no quiere saber nada de Dios, tanta gente que se aleja habiendo sido bautizada en la fe católica. Es una prueba contundente del ambiente del mundo, ateo, materialista, hedonista, egoísta. Dice Jesús, quien se busca, sí mismo se pierde. San Pablo, en su carta a los romanos, no se dejen envolver por este mundo, transformense interiormente, renueven su mentalidad para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo que le es perfecto. Y les quiero compartir, porque hay que predicar con el ejemplo, no es presunción, ni mucho menos. Pero la semana pasada, cuando se inició esa semana que tuvimos, maravillosa, de formación del presbiterio, se trató sobre el sacramento de la confesión, reconciliación. Pues tuve la dicha de, primero, como ministro, me vuelve a llamar un hermano sacerdote, vecino. Le dijo, padre Emilio, ¿estás en tu parroquia? Sí, voy para allá, me quiero confesar. Sí, padre, aquí te espero. Y en otra ocasión, se había dado lo mismo, y le dije, bueno, ahora me quito la estola, te la pongo, confiésame tú a mí. Por esta ocasión, se confesó, le di la absolución, no me confesé yo. Me esperé, precisamente hasta esta semana, que pasó. Entonces, le pedí a nuestro obispo auxiliar, que me escuchara en confesión. Me confesé. Les decía, en el programa anterior, también el Papa se confiesa. Los sacerdotes nos confesamos, porque desde nuestra condición humana tenemos pecados. Pues es la imitación. Les decía, la triple dimensión del sacramento del perdón de los pecados, de la misericordia divina, o del sacramento de la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios. Experimentamos su perdón, su misericordia. Y el perdón es divino, pues entonces nos viene de lo alto. Nos reconciliamos con nosotros mismos, reconociéndonos pequeños, pecadores, para no caer en la presunción, en la soberbia, en la actitud autoritaria, como muchas veces lo hacemos los sacerdotes. Y luego, la otra dimensión maravillosa y sencilla, nos reconciliamos con el prójimo, con la iglesia, que es el cuerpo social, el cuerpo místico de Jesucristo. Este es el tiempo favorable, este es el tiempo propicio, y como embajadores de Dios, les pedimos, reconcíliense con Dios. Vamos a una pausa y volvemos. El canto no termina, porque la vida es un canto. Vamos a una pausa y le seguimos cantando a la vida. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en la línea de la fe. Un programa con un punto de vista diferente, donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe, y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlanepad. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde, te esperamos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Regresamos, amigos, regresamos a este último bloque de este programa, Cántale a la Vida, hoy miércoles de ceniza, compartiendo con ustedes mensajes de la Palabra de Dios, pues con algunos cantos, con mensaje, algunos de ellos textos bíblicos, como el canto con el que voy a cerrar el programa, que es un texto de Filipenses, San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Pero antes, un brevísimo, brevísimo comentario de la Palabra de Dios, hoy miércoles de ceniza, del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versitos del 1 al 6 y después del 16 al 18. No es tanto una lección divina que pretendo, no, simplemente un pensamiento práctico de la Palabra de Dios, como lo he hecho brevemente, pues ahora nos falta el Evangelio de Mateo. Nos dice Jesús, cuando ustedes ayunen, cuando ustedes oren, cuando ustedes den limosna, no lo hagan como los fariseos, como los hipócritas, para que los vea la gente, para que los demás lo noten. No, aquí vienen tres recomendaciones prácticas para esta cuaresma. Número uno, cuando ustedes compartan, den limosna, ayuden. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no llegue a necesitar. Por eso, como dice San Pablo, cada uno dé según su corazón y no dé mala gana. Pero, cuando den ayuda, cuando den limosna, cuando compartan, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, que quede en secreto, y tu padre que vea en lo secreto te recompensará. Si nos da tiempo, leeremos unas recomendaciones prácticas para esta cuaresma. Número dos, cuando ustedes hagan oración. Orar es hablar, oración, hablar con Dios, pero también dejarlo hablar. Busquemos esos momentos de intimidad ante Jesús sacramentado, los jueves sacerdotales, la hora santa, para que ante Jesús e Eucaristía intensifiquemos nuestra oración, nuestra adoración, nuestra oración por la paz en estos tiempos tan difíciles, la oración personal. Durante algún otro miércoles comentaré los pasos sencillos para orar ante Jesús sacramentado, para orar ante la naturaleza en cualquier lado, en cualquier lugar, para orar, para orar en la recámara, en el cuarto, como dice Jesús, enciérrate en tu recámara, allí en secreto. Y sobre todo, la oración del Padre Nuestro. Cuando amanece un nuevo día, cuando iniciamos que hacer alguna actividad, cuando vamos por la calle, cuando nos subimos al autobús, cuando nos subimos a manejar, a cada momento, rezar la oración del Padre Nuestro. Tercero, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, maquíllense, pónganse guapos. Desde luego con la mascarilla, ahorita no se puede manifestar esa sonrisa plena, pero sí en la mirada, sí en los ojos. Vamos a escuchar algunas formas de ayunar. Porque dice el dicho, cuando el pobre tiene para carne es vigilia. Papa Francisco nos invita a no poner en esos ayunos extremos. porque, en primer lugar, por ejemplo, los diabéticos, como ustedes y yo han de comprender, pues no hay que ayunar en ese sentido extremo, porque nos hace mal a los diabéticos. Ayuna mejor de palabras hirientes, de palabras de bondad. Ayuna mejor de ira, de enojos. Y, por eso, dar gracias, ten paciencia. Ayuna de pesimismo, llénate de esperanza y de optimismo. Ayuna de quejarte, de lamentarte. Deja de ser sujeto de compasión. Ayuda de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristeza y amargura y llena tu corazón de alegría, sí, una santa alegría. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón. Ayuna de rencores, de enojo y llena tu corazón de actitudes de perdón. Si ayunamos, por ejemplo, de mucho hablar, porque en el mucho hablar no falta pecado, y en boca cerrada no entran moscas. Ayunemos, pues, de hablar, sobre todo de hablar mal de los demás, de juzgar y de condenar. Si todos tratamos en esta cuaresma de ayunar, de lo que les he comentado, entonces nuestro día estará lleno de paz, de alegría, de confianza, de amor, de vida verdadera, de la vida que da el Señor. Vamos a este tema que es Filipenses, capítulo 2. Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese, que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese, y toda lengua confiese, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese, que Jesús es el Señor. Señor, a Él, el honor, el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, decía hace un momento, que el perdón es divino, por eso, el hombre no puede perdonar, sino, es dócil al Espíritu divino, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que recibimos en nuestro bautismo, docilidad al Espíritu Santo, y a sus siete sagrados dones, en este caso, al don, de la fortaleza, para que, a pesar de nuestra, miseria humana, asistidos con el don de fortaleza, seamos capaces de decir, perdóname, seamos capaces de hacer lo que hizo Jesús, que estando en la cruz, a punto de morir, después de haber sido, maltratado, coronado de espinas, después de haber sido, pues, crucificado, lo primero que dijo Jesús es, perdónalos padre mío, no saben lo que hacen, perdón, si el perdón es divino, pídele a Jesús, te concede ese don, para pedir perdón, para perdonar, para reconciliarte con Dios, contigo mismo, e ir al encuentro de los demás, en el nombre del Señor, lo dije al principio, y lo repito ahora, tengamos la edad que tengamos, estemos en la etapa del desarrollo humano que estemos, y en la madurez espiritual o cristiana en la que estemos, siempre hay camino por recorrer, siempre hay algo que hacer, siempre hay que superarnos en algo, y en el ámbito de la vida espiritual, este es el tiempo favorable, este es el tiempo propicio, y como embajadores de Dios, les decimos, reconcíliense con Dios, por eso, aprovechar que la iglesia nos lleva de la mano, y con una actitud de obediencia, no es una obediencia ciega, porque sabemos a quien obedecemos, a quien nos guíe en la fe, a Papa Francisco, a nuestro obispo, al ordinario, del lugar que hace las veces, de los apóstoles, sabemos a quien obedecemos, y entonces, esa actitud de humildad, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, quienes obedecen, los sencillos, los humildes, haz la prueba y verás, que bueno es el Señor, en mi parroquia, los viernes de cuaresma, el viacrucis a las seis de la tarde, y, estaré para quienes deseen confesarse, me alegra que algunos sacerdotes, en sus decanatos, se organizan, e invitan, a sus feligreses, estando los sacerdotes del decanato, para confesar a los feligreses, que hermoso, viví varias veces esa experiencia, bueno pues aprovechen, acérquense a ese baño de gracia, imagínense a alguien que no se ha bañado en una semana, alguien que no se ha cambiado de ropa en un mes, pues que está pasando con alguien, que no ha limpiado su alma, hace cuanto, hace cuanto que no te confiesas, ponga la basura en su lugar, y los pecados son eso, basura, a limpiar el alma, a experimentar el perdón y la misericordia de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, no esperemos el momento, previo a la muerte, en vida hermano, en vida, aprovechemos el sacramento de la reconciliación, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, amén, amén, amén. Gracias en cuaresma, muchas gracias. María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, y hablar, y bendiga eternidad, amén, 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 los frutos de la character, 神様, bendita tú, lo menos, bendita tú in mulieribus, si la 모든 m���ará tu бизнес, a tumis de la perá Yasmini, Ventrix, ventrix tuis Jesús, Ave María. Ventrix, ventrix tuis Jesús, Ave María.